La gente va a tocar el fin, pero no sabe nada, le vamos a dar un golpe. ¡Sorrito! ¡Sorrito! ¡Ven a la escuela! ¡Qué equipo! ¡Apague la luz! ¡A ganar! ¡Vamos, Surri! ¡Vamos, Surri! ¡Vamos, Surri! ¡Vamos, Surri! ¡Gracias! 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 Tú sabes que no puedo vivir sin vos Somos hombres que están fuera del mar Vimos tantas veces hacia el mismo lugar Todo el mundo quiere me olvidar Somos hombres que están fuera del mar Vimos tantas veces hacia el mismo lugar Todo el mundo quiere, todo el mundo quiere me olvidar No can't for all Música Música Gracias por ver el video. 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 ¡Bravo! ¡Vamos! 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 No sé lo que está ahí, vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir La lágrima me habla y está dentro de mí Yo solo tengo esta pobre ante Que me transmite lo que decir Una canción que nos dio mis penas y es que sube en mí Yo subo la escalera, yo cumplo una misión La lágrima me dice que yo tampoco soy La hija que nabó, la hija del dolor La hija que no espera, tu tiempo ya acabó Este dolor durará por siempre No digas nada, vete de aquí Porque yo voy donde nunca estoy Donde nunca fui Tómalo con calma La cosa es así Ya se hizo de noche Y me tengo que ir Oh-oh-oh-oh-oh無-oh-oh-oh Chibi, 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 bombón Bombón, chibi, chibi, bombón Chibi, 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 bombón Bombón, bombón, chibi, chibi, bombón Yo no te voy a esperar por siempre Porque el mercurio lo tengo aquí Ya no digas más palabras, nene Ya me quedé aquí Y no te olvides nunca qué Siempre que yo vio, paro Seis homores impermeables Esta canción durará por siempre Por eso mismo yo la hice así Una canción sin amor, sin dolor, la canción sin fin Esta canción durará por siempre Por eso mismo yo la hice así Una canción sin amor, sin dolor, la canción sin fin Orden de pronto Por eso mismo yo la hice así Lo comprobé de la canción De bi, el특 ha tú Voraz de lo que yo fui antes En la canción De lo que yo fui antes Por eso mismo yo voy a leer la canción ¡Gracias! No voy a parar, ya no tengo dudas No voy a parar, dejar a que suba Por eso no pienso parar, yo no tengo dudas No voy a parar, dejar a que suba Gozar, es tan parecido al amor Gozar, es tan diferente al color Gozar, es tan diferente al amor No voy a parar, ya no tengo dudas No voy a parar, ya no tengo dudas Capita la dirección no tengo dudas Veré en ser una decisión Puntas No voy a parar, ya no tengo dudas No voy a parar, déjalo que sirva Gozar, es tan parecido al amor Gozar, es tan diferente al dolor Cuando pienso en al fin, cuando pienso en todo lo que di Cuando sueño al final, cuando sueño que todo va a acabar Gozar, es tan necesario mi amor Gozar, es tan diferente a matar Gozar, es tan diferente al final, cuando sueño que todo va a acabar Gozar, es tan diferente al final, cuando sueño que todo va a acabar Gozar, es tan diferente al final, cuando sueño que todo va a acabar Gozar, es tan diferente al final, cuando sueño que todo va a acabar Gozar, es tan diferente al final, cuando sueño que todo va a acabar Gozar, es tan diferente al final, cuando sueño que todo va a acabar Gozar, es tan diferente al final, cuando sueño que todo va a acabar Gozar, es tan diferente al final, cuando sueño que todo va a acabar Gozar, es tan diferente al final, cuando sueño que todo va a acabar Gozar, es tan diferente al final, cuando sueño que todo va a acabar Gozar, es tan diferente al final, cuando sueño que todo va a acabar Gozar, es tan diferente al final, cuando sueño que todo va a acabar Gozar, es tan diferente al final, cuando sueño que todo va a acabar Gozar, es tan diferente al final, cuando sueño que todo va a acabar Oh, 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 oh oh, 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 Por favor no hagas promesas sobre el video Por favor no me hagas el paso sobre Por favor yo te prometo te cuidaré Si es que para de llover Por favor sigue la sombra de mi bebé Por favor no bebas más no llores Por favor yo te prometo te escribiré Si es que paro de correr Porque me tratas tan bien Me tratas tan mal Sabes que no apete a vivir A veces estoy tan bien Estoy tan blan Cada que se miramos Cada cual que no es triste en el mocho Difícil que lleguemos a ponernos De acuerdo De acuerdo De acuerdo Por favor no me hagas más no llores Porque me tratas tan bien Me tratas tan fiel, sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan tan, calabres en el alma, cada cual tiene un trinco en el bosco, difícil que lleguemos a podermos ser de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Creo, traducir eso como que lo cumpla feliz. Bueno, un año menos. Oh, 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 oh. La indulenta luz se hizo entrar en mí y lo dejé todo por esta soledad. Lejos de vistas en la tempestad hice el sacrificio y abrazé la cruz al bajo el cielo. Rezo, 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 rezo polvo. Morí sin morir y me abrazé el dolor y lo dejé todo por esta soledad. Y veo revistas en la tempestad. Mi cuerpo se cae solo veo la cruz. Rezo, 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 rezo polvo. Y quemé las cortinas y me encendí de amor. Y me encendí de amor. Y curé mi seriedad y me encendí de amor. Mi amor estará. Entonces, entonces, rezo polvo. Y que me la has confinado y me sentí de amor Y que me la has confinado y me sentí de amor Y que me la has confinado y me sentí de amor Y que me la has confinado y me sentí de amor Y que me la has confinado y me sentí de amor ¡Gracias, Charlie! ¡Gracias, Charlie! Y que me la has confinado y me sentí de amor Y que me la has confinado y me sentí de amor Y que me la has confinado y me sentí de amor ¡Gracias, Charlie! Y que me la has confinado y me sentí de amor Y que me la has confinado y me sentí de amor Y que me la has confinado y me sentí de amor ¡Gracias, Charlie! Y que me la has confinado y me sentí de amor Y que me la has confinado y me sentí de amor ¡Gracias, Charlie! ¡Gracias, Charlie! Hasta la lluvia se marca ¡Gracias, Charlie! ¡Gracias, Charlie! No tengo nada que hacer, no tengo nada que dar No encuentro la magia en mi manera de hablar, no quiero volver nunca más Todos podemos perder, todos podemos ganar Entre las hojas del circo y las tijeras del mal, no quiero olvidarme de hablar Las pánicas figuras se acercaron hasta a mí Mi mente tuvo dudas y fingí que no las vi Ya no quiero vivir así, repitiendo las agonías del pasado Con los hermanos de mi niñez Es muy duro sobrevivir Y aunque el tiempo ya nos ha vuelto desconfiados Tenemos algo para decir Nuestra misma canción de dos por tres Las cosas ya no son como las ves 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 por tres, las cosas ya no son como las de él. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el primer concierto subacuático del mundo! Yo quería hacer música abajo del agua ¿No? ¡Bravo, bravo! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, también! ¡Ay, también! ¡Oh, oh, oh! ¡Say no more! No razonas, desaparecer, cuando tenías que estar, te echaste a correr, lo que hiciste en mí no tiene perdón. ¡Oh, oh, oh! Me siento mucho más fuerte sin tu amor. Mucho tiempo atrás, me hiciste sentir, que nuestro amor era romano, y de esa forma viví. Yo sé más que eso. Yo sé más que eso. Sé que te veí. Me siento mucho más fuerte sin tu amor. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! No sé más que hacer, no sé qué decir, no sé qué decir, no sé qué decir. Me siento mucho más fuerte sin tu amor. Me siento mucho más fuerte sin tu amor. Sin tu amor. Sin tu amor. Sin tu amor. No sé más que tu amor. No sé más que tu amor. No sé más que tu amor. ¿Estás buscando un viejo cabizón? ¿Estás buscando alguna religión? ¿Estás buscando un símbolo de paz? ¿Estás buscando un inquieto ya? ¿Estás buscando un sueño en el placard? ¿Estás buscando un símbolo de paz? Damos vueltas a la heladera Y solo queda un ritmo sin escribir Nos divertimos en primavera Y en invierno nos queremos morir ¿Estás buscando un porro de paz? ¿Estás buscando un saque de paz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás buscando un inquieto ya? ¿Estás buscando un sueño en el placard? ¿Estás buscando un símbolo de paz? 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 ¿Será porque nos queremos sentir bien? ¿Que ahora todo será diferente? ¿Estás buscando un símbolo de paz? 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 Damos vueltas a la heladera Y solo queda un ritmo sin escribir los híbanos de paz y en invierno no queremos morir Si será porque nos queremos sentir bien que ahora estamos bailando desde la lluvia Si será porque nos queremos sentir bien si ahora todo será diferente ¡Chescan hijos! ¡Gracias! 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 No voy en tren Voy en avión No necesito a nadie A nadie alrededor No voy en tren Voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Porque no hay nadie que mi piel resista No hay nadie que yo quiera ver No veo televisión ni las revistas No veo ya nada que no quiera ver Por eso yo no voy en tres, por el avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Por eso yo no voy en tres, por el avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Cuando era chico nunca fui muy listo Tocaba el diablo como un animal Yo sé que muchos piensan que soy visto Pero yo tengo personalidad Yo soy de la Cruz del Sur Soy el que cierra y el que apaga la luz Yo soy de la Cruz del Sur No, no es un misterio Deberías saber por qué te vas ¡Ay no más! ¡Ay no más! Todos van Hasta... ¡Ay no más! ¡Ay no más! Cien, si te pones la camiseta, deberías saber por qué Aunque digas que no me metas, deberías saber por qué Que te vas, ay no más, todos van hasta, ay no más, ay no más Andando, preguntando, descubriendo, caminando y esquivando tu manera de ser Gritando, discutiendo, corrompiendo, agotando hasta el día que te volví a ver Cien, si te pones la camiseta, deberías saber por qué Cien, es muy fácil decir, lo siento, es muy fácil sentirse bien igual Cien, igual, bien igual Cien, si en verdad me tomas en serio, deberías saber por qué Cien, si en verdad me tomas en serio, deberías saber por qué ¡Argentinita, dónde vas a ir! Cien, cuando no me estás mirando, deberías mentir Voy a saltar a ver los tuyos, cobriéndome de a poco tu orgullo Saque bien mi primera esa loca, de mi ropa rollo Este es mi ropa rollo Hey papacita, ¿dónde vas a ir? Cuanto no te encampillan esas que freír Hija de puta, te voy a matar Cuanto te encuentres yo seguro voy a estar Voy a saltar la vento tuyo Comiéndome de a poco tu orgullo Saque bien mi primera esa loca, de mi ropa rollo Quizás te ame ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Cuanto mañana Estaré en ayer Voy a saltar la vento tuyo Comiéndome de a poco tu orgullo Ya que mi primera esa loca, de mi ropa rollo Este es mi ropa rollo La vento tuyo Gracias por ver el video Este es mi locatron Este es mi locatron Este es mi locatron Este es mi locatron ¡No! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Más arriba! ¡No! 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 Quinta muertos, quinta muertos, quinta muertos Sáquenme de aquí, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí ¡Muerto! No me toques mi disco, no me toques viajar No me toques las manos, ya no me toques ¡Muerto! Está muerto, muerto, sí, está muerto Está muerto, 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 sí, está muerto Váyase de aquí, váyase de aquí, váyase ¡Muerto! 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 Ya no me toques ¡Muerto! 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 Antonio, Carlitos, que somos, les decimos say no more, buenas noches. Nos vemos en la próxima tormenta, chau. ¡Gracias! 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 ¡Mi amor! ¡No te puedo amar! ¡Mi amor! ¡No te puedo amar! ¡Está prohibida! ¡Está prohibida ya! ¡Está prohibida! ¡Está prohibida! ¡Pásenlo en la radio! ¡Salí! ¡Salí a pescar! ¡Salí! ¡Salí a pescar! ¡Es un rock! ¡Es un blues! ¡No es una mesa de luz! ¡Es un bombón de chichu! ¡Un manual de cabezo! ¡Es de amar! ¡No se va a amar! ¡No te pones! ¡Si! ¡Está prohibida! ¡Está prohibida! ¡ céu! ¡Está prohibida! ¡Está prohibida! No se duele al radio, por mi amor, por mi amor, por mi amor, por mi amor Gracias por ver el video